Ya, ja, otra baby, se sabe como es ma' Ey Botellas de rosé, un poco de sople Después de las tres terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy party, tú sabes como es Botellas de rosé, un poco de sople Después de las tres terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy party, tú sabes como es Venga, a ti te encanta cuando te tengo en mis brazos Yo te llevo al B, pa' que veas dónde me paso Por ese totito yo doy hasta fuletazo Eres lo más chimba que tiene tú el pedazo Te están envidiando, baby, así que no hagas caso Me tienes adicto de ti, yo no me canso Te dio anestesiado pa' venirme y un retraso Déjalo por pelo y te doy pa' el de nargazo Un poco de rosé, soy tu favorito, ya lo sé Soy tu plan A, plan B, plan C Tú me pones aquí, que hay como las percos Ven por mí, recógeme, bebé, ya aterricé Sin ti como hay con mami, estabas lonely Pero nos conocimos y una yo te puse horny Tres polvos en la noche, dos más in the morning Tú tienes tu fan, pero sí es lonely Botellas de rosé, un poco de sople Después de las tres terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy pa' ti, tú sabes cómo es Botellas de rosé, un poco de sople Después de las tres terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy pa' ti, tú sabes cómo es Botellas de rosé, baby, tú eres mi musa Por eso llegué pa' verte en un vuelo de la usa Vete a los de rosé pa' que entren en el vibe No brego con sapo, pero te hago el city night Y es que tú eres una diabla, diabla Y yo tu demonio favorito, bebé Y te pones bien bellaca, bellaca De rosé pa' Europa, tú sabes cómo es Aterrizamos y pa'l mall Diez palos pa' que te vayas de shopping Contigo a mi lado, yo me siento bien exotic Con ese tostico yo me engomo como troll Y tranqui, baby, que yo tengo todos los codis Hey, Fabi, je puta Botellas de rosé Poco de sople Después de las tres, terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy pa' ti, tú sabes cómo es Botellas de rosé Poco de sople Después de las tres, terminamos en el B Caigo a Medellín pa' que no estés lonely Siempre estoy pa' ti, tú sabes cómo es Hey, puesto pa' ti pa' la plata, baby Yo Gambi Con el Fabi, je puta Gambi Y'all better follow Hey, hey Breakfast in Vegas You feel me? Call that song, dico